Parque Arqueológico Nacional, Takalikabaj. El Parque Arqueológico Nacional Takalikabaj es un yacimiento arqueológico de la cultura maya prehispánica, que se encuentra ubicado en el municipio de El Asintal, en el departamento de Retalúleu. Este sitio alcanzó su máximo esplendor cultural y económico, durante los periodos preclásico y clásico, desde el siglo IX antes de Cristo, hasta el siglo X después de Cristo, siendo un importante centro de comercio. Se estima que el casco de la ciudad abarcaba un radio de 6.5 kilómetros cuadrados, en donde se puede apreciar un estimado de 80 estructuras importantes, una docena de plazas y más de 200 estelas esculpidas en piedra, convirtiéndose en uno de los mayores yacimientos de monumentos esculpidos de la costa sur guatemalteca. La arquitectura de Takalikabaj fue grandemente influenciada por la cultura olmeca, para luego desarrollar rasgos mayas. Takalikabaj, proviene del vocablo piedra parada en idioma kiche, esto debido a las estelas que fueron encontradas, aún de pie en el sitio arqueológico. En un principio, se le denominó a Bajta Kalik, pero se corrigió posteriormente. Grupos étnicos de la zona, lo consideran como un lugar sagrado, esto debido a que en el lugar, se realizan ceremonias mayas. El sitio arqueológico, se encuentra dentro de un bosque húmedo subtropical, siendo un clima cálido con frecuentes lluvias. Expertos consideran este lugar como la cuna de la civilización maya, y el umbral entre la cultura olmeca y maya. A Takalikabaj, se le conoce también como la ciudad de la luz de la costa sur, ya que de ella, surgieron los primeros gobernantes de la región, así como los primeros desarrollos culturales, en diseño urbano, artístico, tecnológico, y astronómico. El 18 de septiembre de 2023, la UNESCO declaró este lugar, como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Se encuentra abierto al público de lunes a domingo, en horario de 7 de la mañana, a 5 de la tarde. El costo de acceso al parque, es de 5 quetzales para nacionales, y 50 quetzales para extranjeros. El pago, se realiza en moneda nacional. El Programa de la Generalitat Takalikabaj representa para nosotros los guatemaltecos el principio de nuestra historia, porque contempló la evolución de la cultura olmeca a la cultura maya. En la actualidad es un legado de nuestros ancestros, quienes iniciaron el camino hacia nuestra identidad y sentimiento de pertenencia, ancestros que nos hacen amar esta tierra, y sentirnos orgullosos de ser guatemaltecos. Gracias por acompañarnos a recorrer un rincón más de este bendecido país. No olvides suscribirte, y activar la campanita, para notificarte de nuevos videos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!